Música 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 Entonces bueno chicos, nada más se pueden presentar a ustedes para que los demás sepan quienes son Música 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 ¿Qué quieres que haga? Música 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 Voy a terminar haciendo la presentación yo Entonces son mis dos carnales Cristian que es este Mucho gusto Va a hacer nuestros golpes pesados Díganme en mis redes Hago spam en este momento ZTXQNESAR, YouTube En Twitch, Facebook, Instagram En todas las redes sociales Y el otro es Adrián que va a hacer nuestro support Nuestro buen support Si tranquilo Chicos Les voy a llevar una misión Heroica Estaba pensando decir algo que no fuera ofensivo Y fuera gracioso Pero la verdad es que mi creatividad En esos aspectos es carente No te preocupes Entonces chicos Claramente les diré que yo soy el médico del equipo Y que Le va a reventar una vena de la cabeza Ok Vale chicos Nos vamos a ir con un monstruo grande Allá lo encontré Ok vamos chicos Al no homosexual Para que no se ofenda el monstruo Al monstruo trans Uh Cometí un error Encontré al monstruo Me traje las pistolas de electricidad Encontré un monstruo eléctrico Y te acabo de dar escudo Cristian Eres el duermo Bueno no importa Me gusta revivir Me da más escudo aún Recuerda que él está chavito Es nivel 19 Tiene menos vida que nosotros Son tu máquina Se salve Obviamente quise decirle al monstruo Que es una fruta Que es una fruta Que se regala con todo el mundo Es de las frutas más fáciles Que se puede conseguir en una cosecha No Ven a recogerme No puedo Estoy electrificado Oye Si sabes que No se acumulan los escudos Por revivirte ¿Verdad? Y para el colmo estoy electrificado Si esa era tu intención Cristian Morirte para que se acumularan varios escudos Afino por Dios Yo morí Ya no puedo revivirte Cristian Dios te bendiga Espero que Cristian se hubiera guardado Y no me había percatado Que nada más podíamos revivir una vez Ah si En este modo si Se te olvidó mencionar Ese pequeño detallito Pero para que se metiera en la vida Ya te vi bastardo Señala Necesito tu maldito corazón Estoy llorando del suelo No Espero hayan disfrutado esto Gira 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 como desesperado Ay tu crees que soy tu Yo tengo mis técnicas de escape No te dije a ti Me dije a mi No lo maté yo pero bueno Se murió ¿Qué es lo que importa? A ver cuánto ganaron ustedes ¿Qué es lo que importa? 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 Gracias por ver el video.